Ocho de la mañana con cuarenta y dos minutos, nos acompaña desde el archipiélago de Galápagos, desde las Islas San Cristóbal, su alcalde, don Henry Cobos, ¿cómo estás señor alcalde? Muy buenos días, hace algunas semanas habíamos abordado justamente este tema polémico sobre la construcción de un complejo hotelero turístico en Punta Carola, el proyecto del grupo H.O. Galápagos S.A. busca que en la Isla San Cristóbal se levante una megaconstrucción que amenazaría la biodiversidad del lugar. ¿Cómo está la situación jurídica? ¿Cómo están también los informes técnicos emitidos por, no sé, me imagino, el Ministerio del Ambiente, Turismo, el mismo gobierno local de Galápagos y la alcaldía? Bienvenido, señor alcalde, buenos días. Muy buenos días, Alexi, muy buenos días, hermanos ecuatorianos. Sí, bueno, esto está cada vez más polémico, quiero decirle, pero también por una paz y una tranquilidad a nuestros hermanos ecuatorianos, al mundo entero, porque somos los ojos del mundo, ¿no? Y para nuestra gente que hacemos patria aquí en Galápagos, por el momento no hay ningún proyecto presentado al municipio, los proyectos que tuvieron hace muchos años, esos están suspendidos, ¿no? Y muy particular, tenemos todavía una moratoria que protege la construcción de más hoteles en la provincia de Galápagos. Le comento, mi querido Alexis, el Consejo Municipal, ¿no? En el 2014 dio a conocer una resolución por el Pleno del Consejo en ese tiempo. Y es claro, le voy a dar lectura a la resolución, Alexis. Por favor. Dice, acoger parcialmente la resolución número ACCG 2014-5, de fecha 30 de septiembre del 2014, adoptada por la Asamblea Ciudadana del Cantón San Cristóbal, en la que se declara como área turística protegida de interés científica, turístico, social, ecológico y reacracional de la comunidad de San Cristóbal. El sector, comprendido desde Playa Man, un lugar muy estratégico desde San Cristóbal, Punta Lido, hasta Cerro Las Tijeretas, para lo cual deberá reformarse el Plan de Desarrollo Cantonal y Ordenamiento Territorial y el Plan Regulador de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Puerto Rico y Somalés. Desde ese tiempo, ya esta resolución también bloquea todo tipo de construcción que se quiera dar aquí en el Cantón San Cristóbal. Y también este año, mi querido Alexis y hermanos ecuatorianos, también el Pleno del Consejo Municipal resuelve nuevamente acoger esta resolución, también, como dice, darle más vida este año 2022. Así que, con todos estos antecedentes y las diferentes motivaciones de los sectores, aquí en San Cristóbal, varias agrupaciones turistas, fundaciones, ONG, del mismo gobierno ecuatoriano. En este caso, también, le quiero comentar que el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Turismo, el Presidente del Consejo de Gobierno aquí en Galápagos y la misma municipalidad se pronunciaron, ¿no? Se pronunciaron sobre estas noticias que estaban filtrando, rodando a nivel del mundo, de Ecuador, sobre la construcción de estos hoteles. Sí, hubo indicios de querer construir, pero, ya digo, estamos haciendo respetar que todas estas resoluciones, todo el petitorio que es de toda una población de San Cristóbal, población de Galápagos y también de los representantes del gobierno, de los ministerios, han dicho no a este tipo de construcciones que se quieran dar aquí en San Cristóbal, en el sitio Punta Carola. Su postura es de defensa del espacio Punta Carola, señor alcalde. Le pregunto esto, ¿por qué? Porque en una publicación del portal digital GK, se señala que usted habría votado en contra de la ratificación de aquella resolución que define a Punta Carola como área turística protegida y de interés científico. Entonces, esa publicación levantó mucha controversia con respecto de su postura. ¿Su postura es la de defender que el espacio este siga ahí intacto o de que se construya el proyecto turístico? No, mi querido Alexis, justamente fue en ese tiempo, en el 2022, habiendo ya una resolución en el 2014 a 2015, que en el 2015 yo estuve de concejal del GAT municipal, y en el 2022 como primera autoridad. Entonces yo le digo, si ya hay una resolución en el 2014, por el cuerpo colegiado de ese entonces, los señores concejales, el señor alcalde, digo, no da nuevamente hacer otra resolución en lo que ya está. Pero bueno, fue un tema de discusión, se llegó a aclaraciones, y yo le digo, no, yo me mantengo en la primera resolución de protección de esa área. Pero yo como autoridad, y quiero comentarle a Alexis ecuatoriano, yo nací en Galápagos, ¿no? Y yo voy a defender hasta el último en mi tierra, ¿no? Este es un patrimonio. Y yo creo que también, pero sabiendo respetar también la propiedad privada, eso sí, hay que respetar, ¿no? Para cualquier cosa hay que hacer los procedimientos legales, Es decir, esos terrenos tienen un propietario, entiendo, alcalde. Efectivamente, tienen ya hace muchísimos años, no solamente uno, varios propietarios que han venido dándose desde ese tiempo. Así que yo creo que lo más importante, Alexis, es hacer un acercamiento con todas las autoridades de turismo, de ambiente, consejo de gobierno, alcaldía, para que se llame a estos propietarios, ¿no? Los actuales propietarios, para tener una mesa de diálogo y decir la importancia que es este sector para todos los ecuatorianos, no solamente para Galápagos, para todos los ecuatorianos, para los turistas que nos vengan a visitar. Esa área debe ser una área ahí plasmada como lo creó la naturaleza, ¿no? No podemos tocar esa área ya que hay mucha flora, mucha fauna que puede ser afectada si hacemos algún tipo de intervención. Y muy particular, Alexis, quiero decirle que por esa área pasa una red antigua de alcantarillado, de descargas de aguas a ese sitio que se llama Punta Carol. Entonces, no puede haber algún tipo de construcción por estas condiciones que les estoy dando a mi querido Alexis y hermanos ecuatorianos. Así que, esto, hay que hacer ya un procedimiento, ya hay algunos pedidos de varios sectores para que este sector tan importante, que va a ser el pulmón, ¿no?, de San Cristóbal, el pulmón de esas áreas que vamos a proteger, lo que es la fauna, lo que es la flora. Yo creo que debemos tener ese camino de que estos propietarios puedan ceder a que ese lugar sea intocable, sea un lugar, un patrimonio muy importante para todos los que hacemos patria en Ecuador y en el mundo entero. A propósito de lo que decía el alcalde, que me parece sumamente importante recalcarlo, la Asamblea Comunitaria de San Cristóbal quiere proteger la biodiversidad de una zona que, de acuerdo al Parque Nacional Galápagos, es única. Solo en Punta Carola se pueden encontrar entre varias especies de animales, lobos marinos, iguanas marinas, tortugas marinas carey, tortugas marinas verdes, cangrejo ermitaño, fragata real, pelicano café, piquero de patas azules, pinzón de tierra grande, pinzón de tierra mediana, entre otros. Es decir, esta es una zona incluso de visita turística y de avistamiento de especies, alcalde, entiendo. Efectivamente, y es un punto estratégico para el sur que se hace aquí en Galápagos. O sea, es toda una actividad turística. Es una playa que también, no solamente el turista, el ecuatoriano, sino la gente que hace patria aquí en San Cristóbal, en Galápagos, los niños, también lo utiliza en ese sitio. Si usted vemos aquí al entorno de la isla, no hay más playas, y son las dos únicas playas pequeñas que lo utiliza la población, y lo utiliza todo el mundo, el turista, el nacional, el extranjero. Es un área muy importante. Y también está dentro de las áreas del Parque Nacional. O sea, está un lugar también que es controlado por el Parque Nacional. Así que es una área muy importante para todos nosotros, los ecuatorianos. No lo digo yo ahorita como alcalde. Yo salgo ya en mayo como alcalde, pero también es un área que quiero disfrutarla, ¿no? Pero respetando también los principios, la ley y la propiedad privada, para, vuelvo a decir, hacer un acercamiento con los propietarios de estos predios y decirle, vea, la importancia que es. Y yo creo que sí va a haber diálogo. Es importante hacer el acercamiento con todas las autoridades. Le pido al señor Ministro de Ambiente que también esté presente con sus representantes para que dara una solución definitiva y que esto ya no vuelva a salir, a veces por comentarios o en redes sociales, de la afectación que se quiera hacer. Porque daña una imagen a Galápagos, quiero decirle. No, todas estas cosas sí dañan una imagen a Galápagos, porque el mundo entero va a decir, oh, guau, ¿qué está pasando en Galápagos? Entonces, ahí es donde el gobierno debe tomar también asuntos muy importantes al tema de este sitio que se quiere construir. Ahora, hay que reconocer, y estaba revisando hace un momento, alcalde, publicaciones de las cuentas en redes sociales del Ministerio del Ambiente, que ellos además recalcan en el hecho de que no se ha emitido ningún permiso para la construcción del complejo hotelero en Punta Carola, por un lado, el Ministerio del Ambiente, y por otro, el Ministro de Turismo, el señor Nils Olsen, ha dicho que sobre este proyecto ya se han pronunciado en varias ocasiones y que no tiene las autorizaciones correspondientes a la construcción de una infraestructura de alojamiento. Es decir, que la cosa estaría saldada, pero entiendo que al ser además un complejo hotelero muy grande que requiere de muchísimos recursos, detrás estaría una empresa turística con también muchos recursos que le permiten hacer lobby y demás. Habría la posibilidad de que la empresa salga con la suya a través de algún tipo de argucia jurídica, legal, o teniendo en cuenta de que hay una postura por parte de su municipio, el gobierno local, el Consejo de Gobierno de Galápagos y el propio gobierno nacional de que eso finalmente no se construya. No, efectivamente, yo creo que ya es una alerta que ha dado la autoridad, como usted dice, Alexis, va a haber nuevamente intentos de querer construir, o esperamos un cambio de gobierno, de administraciones, de los gobiernos autónomos, de ministros para querer cambiar esto, pero no, esto está plasmado y yo creo que el pueblo de Galápagos ya ha tomado conciencia y esto no va a poderse dar prioridad para que esto se construya. Muy particular, Alexis, hay una moratoria, y hay un poco de requisitos que debe cumplirse, que no lo hay por el momento. Entonces, lo que yo sí digo es para que ya haya una tranquilidad para el pueblo, una tranquilidad para el ecuatoriano, y para el mismo gobierno, sí, hay que hacer el acercamiento para lograr, ya que varias asambleas, en este caso, la Asamblea Comunitaria de San Cristóbal ha hecho un procedimiento a través de las redes sociales para que esta área pueda ser comprada, ¿no?, bajo los valores que sean estipulados en las arcas municipales, ¿no?, yo creo que esta va a ser una de las mejores motivaciones para que los ciudadanos, ¿no?, podamos aportar con ese granito de arena, para que ese recurso tampoco se afecte a los propietarios de este terreno, sino se le entregue el recurso que están valorados esos predios, así que yo creo que es una buena iniciativa, hay mucho interés, quiero decirle, Alexis, de ONG, ¿no?, empresas que quieren proteger ese lugar, dando su apoyo económicamente para que ese lugar se lo mantenga así intacto como está hasta el presente día que vivimos, así que yo creo que hay que seguir con esto, hacer el acercamiento y poder llegar a acuerdos con los propietarios y decir, vea, esas tierras queremos que queden para nuestros hijos, para el turista, para el Ecuador y el mundo entero. La postura de los ciudadanos, ¿cuál es, alcalde?, lo que usted ha podido conversar con sus con sus coterráneos, ¿qué le dicen? Bueno, ellos tienen la motivación de una expropiación, para hacer una expropiación es un procedimiento, usted sabe, hay que respetar todo ese procedimiento, hay que serlo, hay que sustentar, hay que motivar, toda esa cosa, pero, y hay muchas motivaciones, esto no viene ahora, Alexis, esto viene ya más de 30 años que hay constantes pronunciamientos de la población, de sectores, ecologistas, asociación de guías, grupos, aquí en las islas, en la provincia, entonces, y hay motivación para que este lugar se haga una expropiación, no, pero una expropiación en base a lo que dice la ley, tampoco podemos hacer una expropiación porque queremos, no, no, hay que hacer todos los pasos legales, como manda la constitución, como manda el COTAC, y las ordenanzas municipales también, así que, yo creo que esta sería la mejor vía por salud para todos, yo creo, no, no, esto no es de que alabraba, esto no es un tema político que se entienda, no, no, el alcalde, mi persona, no voy a una reelección, sino yo quiero cuidar también este patrimonio que es de mis hijos, que es de mi familia, que son de todos los que hacemos patria aquí en Galápagos y de todos los ecuatorianos, porque esto es parte de un rincón importantísimo de todos los ecuatorianos, esta flor de fauna es mundial, entonces, hay una protección mundial para que este sitio sea protegido y conservado como el pedido de todos los que hacemos patria aquí en Galápagos. Para finalizar, señor alcalde, ¿cómo está la reactivación turística y a la par económica, obviamente, de San Cristóbal y de las islas? Después de haber vivido esta etapa pandémica y ahora post-pandémica. Sí, bueno, Alexis, quiero decirle para los municipios fue muy duro, para Galápagos fue durísimo, el tema de esta pandemia nos afectó muchísimo las arcas municipales, recuerde, año y medio sin tener recursos, porque los municipios reciben recursos de los impuestos que paga, tasas que paga el turista al ingreso a Galápagos. Nos afectó muchísimo, pero se pudo sobrevivir a esta crisis sanitaria, pero ahora en estos tiempos ya, en el año 22, se ha venido un incremento muy importante de la reactivación económica para las islas. Así que, este mes, que es un mes festivo de la Navidad, de que muchos turistas también viajan a temas de la Navidad, pasar un fin de año, entonces, la economía está mejorando excelentemente aquí, en nuestro cantón y en la provincia de Galápagos. Hay reservaciones muy altas en este mes, en el mes de enero también y febrero, así que esperemos que también ya poco a poco podamos tener esa estabilidad turística a todos los sectores, porque son todos los sectores productivos, sector pesquero, turístico, artesanal, son locales, comerciales, todo, que se benefician del turista, ¿no? Porque el turista es el que nos da el sustento para todos llevar ese pan, ese trabajo a vuestros hogares. Así que, gracias a Dios, estamos ya levantándonos de esta crisis y esperemos ya no tener afectaciones nuevamente de otro tipo de pandemia que puedan afectar la economía de Galápagos y yo creo que también del Ecuador. Qué bueno, qué bueno que la reactivación económica y turística esté nuevamente tratando de normalizarse en las islas. Le quiero agradecer infinitamente al alcalde de San Cristóbal, Henry Cobos, que ha tenido la gentileza de aceptar la invitación a este diálogo y de paso desearle que tenga unas felices fiestas y que tenga un gran año, alcalde. Un fuerte abrazo. Gracias Alexis, igualmente para ti y para todos los ecuatorianos una feliz Navidad y un venturoso año dos mil veintitrés. Que Dios nos bendiga grandemente. Muy gentil. Nueve en punto, nos despedimos. Recuerden, mañana cinco con el Carlos Minango, seis con el profe Robalino y a las siete ya estará Alexis Moncayo acá con el comentario. Nos vemos, les dejamos con las warmis. Un abrazo, chau. 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 Chau.